exclusivo para soydelmedio.net Un día por el bosque, un mono me encontré Como no tenía nombre, Micho le pondré Espérate, 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 que el cuento no es así Oye como es Un día por el bosque, un mono me encontré Como no tenía nombre, ah, Micho le pondré Un día por el bosque, un mono me encontré Como no tenía nombre, ah, Micho le pondré Oh, Micho que feo eres tú Con ese cajón chato y ese pico de avestru Oh, Micho que feo eres tú Con ese caco chato y ese pico de Aventrú, 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 Aventrú Tú, 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 Aventrú, 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 Aventrú ¿Quién más feo que tú? Tú Oye Michu, de lejos este me los dientes Pero tú eres el más feo de los cinco continentes Pero tú eres el más feo de los cinco continentes Nunca habrás un pliegue de cocodrilo con caimán Pero tu choriza le hace frente a buracá Tú te ríes cuando él camina Michu ando por aquí porque bajo a letrina Micho Palomo, Micho Palomo, Micho Palomo, Micho Palomo Micho Palomo, Micho Palomo, Micho Palomo, Micho Palomo La gente bocea, Micho es un palomo, la gente bocea Micho es un palomo, la gente bocea Micho es un palomo, 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 palomo Oh Micho, no hay nadie más feo que tú Micho fue un puerto que fluyó por el Camus A Micho del Camus lo sacaron Y los linchos botellaron, bomba, me lo pillaron Bomba, me lo pillaron Un día por el bosque, un mono me encontré Cómo no tenía nombre, a mí yo le pondré Un día por el bosque, un mono me encontré Cómo no tenía nombre, a mí yo le pondré Oh, Micho, qué feo eres tú Con ese cajo chato y ese pico de avertru Oh, Micho, qué feo eres tú Con ese cajo chato y ese pico de avertru Avertru, 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 avertru Tú, 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 tú Avertru, 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 avertru ¿Quién más feo que tú, tú? Ya hablo Micho Tú no eres como cualquiera, ya tú sabes aquí colaborando en la loquera Ya veo Micho, tú no eres como cualquiera, ya tú sabes aquí colaborando en la loquera Estamos haciendo esto, pa' ver si vos es fuera Estamos haciendo esto, pa' ver si vos es fuera Coño Micho, eres increíble, tienes tantos cuartos y como quieres eres horrible Pa' todas las mujeres, eres invisible Y si fuera por rango, nosotros una voz pasada y que indirigible El Monarca, aquí en el dembo de Micho Fini One Record, Romantic Rock, Comisú, que es lo que tú dices Doble J de este lado, y cuál es la para, Rony Mora, Olivillo, allá en San Francisco La Cebada Record, La Planta City Eric Starr, en los controles Online Music, la gente dura B-Table, la zona free Exclusivo para Soy del Medio Junto Net E-O-E, E-O-A E-O-E, E-O-A E-O-E, E-O-A E-O-E, E-O-A E-O-E, E-O-A